¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Aquí IndieGamer Ya estamos en un nuevo videoblog, espero que os guste el nuevo formato Y vengo a hablaros sobre la Nintendo Switch Hace unos días, hace ya unas semanas, hice un vídeo de Soy SwitchTuber Que fue totalmente un fracaso, ya hablamos sobre la polémica Pero hoy vengo a hablaros sobre la Nintendo Switch, realmente lo importante, ¿no? ¿Qué trae la Nintendo Switch, los juegos, etc? Hace no mucho, hace un par de meses, justo antes de la presentación de la Nintendo Switch Traje un vídeo hablando sobre los aspectos fundamentales que debería tener la Nintendo Switch Los puntos claves de la posible presentación de la Nintendo Switch Algo que considero muy importante, que podéis echar un vistazo Dejaré abajo el enlace en la descripción del vídeo Y hablaba sobre ciertos temas que debería tener en cuenta los desarrollos de Nintendo ¿Vale? A la hora de presentar la Nintendo Switch Cuando salió la presentación, me gustó mucho El formato era muy al estilo de Apple Y eso me encantó, me gustó mucho realmente Acentuaba más el concepto innovador que tenía la consola Y es algo que me encanta, ojo, me encanta el concepto Pero es verdad que por mi parte salí un poco frío de la presentación Faltaban muchos datos, no había especificaciones por ningún sitio A las dos semanas salieron las especificaciones Pero no salieron todas Y eso es muy raro En el mundo del PC, que cuando te muestren el hardware No te vengan todas las especificaciones Realmente es algo raro La gente ya se olía algo mal, ¿no? Había una cierta chamusquina Y hace unos días salieron que robaron la Nintendo Switch Y ya ha salido un bossing, ¿no? Desempaquetando la consola Y también han... ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la palabra Han desgranado la consola por dentro Han sacado la carcasa Y ya podemos ver realmente Antes del lanzamiento Que lleva la consola, la Nintendo Switch Y eso es realmente lo importante A efectos prácticos Al margen de los vídeos De todo el marketing que ha tenido De los trailers adaptados a cada país Que ha sido un puntazo Con la música La gente pasándoselo bien Al uno, dos, wits Y tal Muchas formas de jugar Muy divertido Pero venga Porque ha llegado La hora de la verdad, ¿no? Ahora es cuando se enfrenta A la cruda realidad Y como concepto Me parece Algo increíble Me parece algo increíble Pero se ha visto por dentro Que el diseño de la Nintendo Switch Ya estaba pensado Mucho antes De lo que nosotros creíamos Y que digamos Que ha mantenido La evolución De la Nintendo De la Wii U Ha seguido Como la filosofía De la Wii U Otra cosa Es que a la hora De vendernos La Nintendo Switch Han remarcado Por activa Y por pasiva Que la Nintendo Switch Y la Wii U Son dos cosas Muy diferentes Pero en el planteamiento Original De la Nintendo Switch La Nintendo Switch Iba a ser una evolución De la Wii U Y ese es el fracaso El tremendo error De Nintendo Apostar de nuevo Aunque no lo hayan dicho En el marketing Apostar de nuevo Por los jugadores casuales Cuando los jugadores casuales Compran una vez Por ejemplo La Wii Yo conozco a mucha gente Que se ha comprado la Wii Y ya está No se ha vuelto a comprar La Wii U Ni ninguna otra consola De Nintendo Pero un montón de gente Y ese es un tremendo error Yo lo que no sé De Nintendo Es como que tú Tienes gente Mucha gente Trabajando para ti Tienes Gente que se supone Que es experta Que ha estudiado Y ahora mismo A estas alturas Yo te podría aconsejar A ti Nintendo Mejor que mucha otra De la gente A la cual estás pagando Directamente Es que te podría aconsejar Mucho mejor Entiendo que tu target No sean los jugadores Hardcore Ni los juegos Rompedores Gráficamente Si yo lo entiendo Pero es que Tampoco estás yendo A por un target De pura nostalgia De hecho Lo haces de una forma Muy extraña Abriéndote a jugadores Casuales Para todos los públicos Que si juegos Para móviles Realmente No soy quien Pero Tengo que decirte Que tienes muy malos Consejeros Muy malos asesores Y Ahora El kit de la cuestión ¿Cuál es la filosofía De Nintendo? Nintendo Lo que ha hecho Es coger una magdalena Le ha puesto Un envoltorio Muy bonito Algo así Parecido A lo que hizo Apple En su momento Y ha vendido Una tecnología De hace 4 5 años Que ya están diciendo De 5 años Porque es anterior A la NVIDIA SIEL O sea Anterior A lo que ya había Y lo han vendido Como algo Innovador Y es cierto Que el concepto Es muy bueno A nadie se le ocurre Una magdalena Cogerla y llenarla De glaseado Por encima Y llenarla de color Y es Visualmente Es un cupcake Es algo muy bonito Es un pequeño ¿No? Es muy bonito Con su Además le puedes decorar De mil formas Y algo así Viene haciendo Con sus juegos Sus juegos No son más que Coger sagas míticas Y darle Un nuevo Un nuevo color Un nuevo sabor Arcoiris Cosas así ¿No? Que siempre Es verdad Que tiene un don Para revivir No más bien Sino para Hacer continuar Las sagas Como con el Mario Galaxy Con el Mario Lance Y siempre es verdad Que le da ese toque Tan bonito Y tan colorido Los fanboys De Nintendo Son adictos Al azúcar Son adictos Son diabéticos A los muffins A los cupcakes Y se pasan todo el día Comiendo cupcakes ¿Sabes? Se pasan todo el día Comiendo mucho dulce Y eso empacha Porque si tú realmente Lo que quieres es jugar Si lo que realmente quieres Es comer Pues antes te comes Una buena pizza O realmente Antes coges Y te comes Un buen potaje Un buen cocino Un buen plato De abuela ¿Vale? Te lo comes Te lo zampas Y así disfrutas Y así disfrutas A fondo De comer De verdad Y luego Dejas sitio Para el postre Pues Nintendo Lo que viene haciendo Estos últimos años Es hacer cupcakes ¿Vale? Muffins Magdalenas Realmente A precio De tartas ¿Vale? Y eso es lo que viene haciendo ¿Qué pasa? La gente se harta Los cupcakes Pues es la gente Que pasa por la pastelería Y es un poco golosa Pues compra cupcakes Compra muffin Pero la gente Que está acostumbrada A comer Que le gusta comer De verdad Primero prefiere irse A un buen restaurante Que irse a una pastelería Ahí está la filosofía De Nintendo Que yo creo que queda Muy bien Muy buen reflejado Posiblemente Me salten a Dislake La gente De los fanboys De Nintendo Pero lo que le estoy diciendo Es una verdad Como un templo Y tienen que reconocer Que cuando dicen Que un buen combo Es PC Más Wii U En este caso Nintendo Switch Es porque Obviamente Le falta algo ¿No? Le falta algo Al Al postre Y es como que Le falta un buen plato Como puede ser un buen PC Y luego ya tienes el postre Con la Nintendo Switch Pues algo así parecido Entonces Ni están en la misma liga Ni aparte A Nintendo le interesa Estar en la misma liga Pero yo como jugador Si tuviera que cuestionar El precio de algo Realmente Sé que no es su precio Realmente sé que Ese muffin Es una magdalena Decorada Y no es su precio De hecho Es más Si se venden los muffins Es porque el colorido ¿No? Es por el color Por el sabor No tanto por el concepto en sí Fijaros que cosa El concepto solo sirve Para llamar la atención ¿Vale? Para que la gente juegue Para que la gente Más bien juegue No se dé cuenta de algo Pero luego lo que realmente Vende una consola O lo que debería De vender una consola Son los juegos Si Nintendo Fuera de las empresas Nintendo A Que se dedica A fabricar consolas Y Nintendo B Que se dedica A desarrollar videojuegos Si los juegos De Nintendo B No fueran exclusivos En la Nintendo A ¿Vale? En la consola De la Nintendo Pues estoy Estoy súper Súper convencido De que no se vendería Ninguna consola De la Nintendo Ninguna Lo que hace que Nintendo Venda Son sus juegos Y esa es la clave Ese es el kick De la cuestión Y ese va a ser Uno de los grandes Motivos Por los que La consola La Nintendo Switch Va a ser un éxito Y eso lo aseguro Por la forma de venderlo Por el marketing Por el marketing Bien aprendido de Apple Va a ser un éxito De ventas Pero va a ser Un fracaso De generación A no ser que cambie Se ha notado mucho Que la Nintendo Switch En filosofía Nintendo Es muy conservadora La Nintendo Switch En un principio Partiendo de base Y eso se ha visto ahora Tenía el planteamiento De la Wii U Lo que ha ido pasando Con los años Es que A partir de esa base Han ido Transformando La Nintendo Switch En lo que Hoy en el día Conocemos Y tratando de Desvincularla De la Wii U Pero al fin Y al cabo La base está ahí No han hecho Una base desde cero Que en mi opinión Es lo que deberían De haber hecho Haber partido Desde cero Chicos Estamos haciendo esto Mal con la Wii U Ya no vamos a destinar Recursos Haber sido sinceros Con Tus fans Y haberles dicho Mira Ya no vamos a dedicar Más recursos A la Wii U Porque eso tampoco Lo dijeron La Wii U Se quedó bastante tiempo Parada Porque ya estaban Antes Mucho antes De lo que la gente Piensa Ya estaban Planteándose La Nintendo Switch Mucho antes De lo que la gente Piensa Por eso La Wii U En los últimos años Ha sido desastroso Por eso No porque la Nintendo No ha tenido apoyo De la Ziparty Que también Sino porque la Nintendo Fue la primera En abandonar la Wii U Y eso lo tenéis Que saber Y me parece Increíble Que la gente Que la gente No lo sepa Pero la primera En abandonar Nintendo Wii Fue La propia Nintendo La primera En abandonar La Wii U La propia Nintendo Se dedicaron A la Nintendo Switch Con la base De la Wii U Y a partir de ahí Han intentado Transformarlo En vez de empezar Desde cero Y tomar Una filosofía De verdad Muy Muy Diferente A lo que vengo A deciros Que si no fuera Por los juegos La Nintendo No se vendería Así de claro Y ahora vamos A ver un poco Más a fondo Que es lo que tiene La Nintendo Switch Lo voy a ver ahora mismo Porque lo tengo en pantalla Vale Tiene Un Tiene una Soctegra X1 Que es anterior A lo que viene a ser La NVIDIA Ciel TV Que en sumo Creo que ahora mismo Estaría por 150 ¿No? O si 150 Dólares Y Aquí Ojo Nos la están vendiendo La Nintendo Switch Cierto que tiene Las dos mandos Cierto que tiene Los dos mandos Los dos Joy-Con Y cierto que tiene Bueno pues Tiene el dock Y poco más Pero Están diciendo Que Bueno Que está a precio De 325 dólares Vale Prácticamente El doble Pero nosotros Podríamos conseguir Lo que es La parte de la tablet Por unos 150 170 ¿Vale? 170 dólares ¿Me estáis diciendo Que la otra mitad Entera de la consola O sea El doble Si son Se lo llevan Los dos mandos Y el dock ¿De verdad me estás diciendo eso Nintendo? ¿O es que ahí hay mucho engaño? ¿Entendéis? Porque A mí no me cuadra Fijaros que NVIDIA por sí Ya tendrá beneficios ¿Vale? Si lo vende a 170 Ya tendrá beneficios Imaginaros Los beneficios Que va a tener Nintendo Con la Nintendo Switch ¿Vale? A 325 Bueno A 325 euros Aquí en Europa 300 dólares En el resto Es increíble Pero es que Yo alucino ¿Cómo justificas eso? Pero es que Ojo Dicen que Si se hubiera esperado A la siguiente versión Fijaros Desde cuánto tiempo Lleva planeándose La Nintendo Switch Si se hubieran esperado A la siguiente versión Estaba ligada A una mayor eficiencia energética Lo que hubiera podido Aumentar La capacidad De la batería Reduciendo El sistema De refrigeración Por tanto No hubiera durado Las 3 escasas horas Que dura con el Zelda Es decir Si se hubieran esperado Un año más Que no sé Cuando salió La siguiente versión O 6 meses No lo sé No sé exactamente Cuál es el lapso De tiempo Pero si se hubieran esperado Una versión más Desde luego Hubieran podido Tener una batería Más duradera ¿Eso qué quiere decir? Que tenían prisa Por sacar la Nintendo Switch Y al mismo tiempo Se dieron cuenta Es que fijaros Es que leo la mente A Nintendo Es que leo la mente A Nintendo Tenían prisa Por sacar la Nintendo Switch ¿Vale? Diseñaron todo Porque cuando se diseña Una consola No solo se diseña La consola Sino que se diseña Todo el proceso De fabricación De la propia consola Cuando se diseñaron La consola Se dieron cuenta Que el problema Estaba en que No tenían juegos De lanzamiento Entonces había que Desarrollar juegos Para la Nintendo Switch Si Nintendo Switch No necesitará No necesitará Juegos de lanzamiento Si no necesitará Juegos Y imaginaros Que por lo que sea Ya tuvieran los juegos Hechos La Nintendo Switch Habría salido Hace un año Un año entero Este año Ha sido por tener Preparado el Zelda Para el lanzamiento Porque es el juego Estrella Que todo el mundo Quiere Pero ahora Después de que Nos acabamos de enterar De que Nintendo Nos ha engañado En el marketing Que no es una consola Aislada Que parte desde cero Sino que es una consola Que nace De la Wii U Y que en parte Ya había algunos comentarios De algunos de ellos Que lo decían Ahora nos enteramos De que De esto De como es por dentro Y tal A mi me da mucho coraje Porque Me parece un robo Sinceramente Seguramente Y esto lo digo yo Porque seguro 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 Nintendo es cierto Que no suele rebajar Sus juegos Pero si es verdad Que va a rebajar La consola En navidades Así que si os esperáis Os esperáis a navidades Que ya vais a tener El Mario Y el Zelda A la vez Si tenéis un poquito De paciencia Mejor Que queréis ser diabéticos Pues comprar la consola El día de lanzamiento Y es confiarse Que el online Vaya bien Y ya está Disfrutar de la consola Disfrutar los 20 juegos De la consola De los cuales Dos o tres Son los únicos Interesantes El resto Nada En fin Ahora me paso Al tema de los juegos Porque da para hablar Cuando salió El Zelda Pues hay algo Que Nintendo Lo mismo que las otras Compañías No pueden reprochar A Nintendo En ser la mejor En aprovechar Los juegos de plataformas En ser la mejor En aprovechar Las sagas Ojalá Nintendo Se hubiera quedado Con Sonic Ojalá Nintendo Se hubiera quedado Con Racing Evil Con Mediabil Con muchas otras sagas De otros juegos Que me gustaría Que estuvieran Ojalá Porque es la mejor Para revivir sagas Y para Y para En cuanto a diseño Y aprovechar mecánica Nintendo Estaba en esa zona De confort ¿Vale? No salía de esa zona No innovaba En sus juegos Y a la hora De presentarse Siempre juegos cooperativos Siempre ha sido un fracaso A los juegos de disparos Salvo Splatoon Que tampoco es un juego Cierto Ciertamente De disparos Ha sido también Un fracaso Ahora se presenta El Zelda En un sandbox Que me huele a mi Que va a ser un fracaso O por lo menos Iba a serlo Y han dedicado Un año entero A intentar arreglarlo Cuando hace un año Salió el creador Del Zelda Hablando sobre el Zelda Y Mostraba un juego Totalmente vacío En el que había hierba Y poco más Y dos o tres árboles Y se Y se Enorgullecía Ojo eh Esto es importante Se enorgullecía De lanzar Una roca Por una colina Hablando de la física Del juego Como si fuera Lo más innovador Del mundo Cuando el tema De la clavedad Y la física Que no lo sepa Es algo que En cualquier estudio Como Naughty Dog Como CD Projekt Y tal Es ya está Todo más Que es lo más Básico De un juego Yo creo Yo creo que En ese sentido Le faltaba Muchísimo Al juego O no sabían Le faltaba Gente con experiencia En el mundo De los sandbox Y en el mundo De los juegos Más potentes Le falta gente Con experiencia Desarrolladores Le falta gente Con conocimientos Cuando a mi me dio Esa impresión Dije Al juego Le queda mucho Y ya veremos Ya veremos Porque no es lo mismo Hacer un sandbox Que un Dem Dem Bar ¿Vale? Que es un poco Diferente Un sandbox En teoría Tienes un espacio Y dejas que el jugador Juegue como quiera Pero un Zelda No debería de ser Un sandbox Como tal Debería de Tener su sentido Debería de tener Sus mazmorras Debería de tener Sus cosas ¿No? Entre comillas Y por otro lado A mi me dio la impresión De que Recibieron críticas De que el juego Estaba vacío Y es cierto Es cierto Que el juego Estaba vacío Pero que a la hora De rellenarlo Entre comillas Lo han rellenado Así pues poniendo Rocas Sin mucha idea Sin plan plan Poniendo una piedra Un árbol Y tal Que Como les digo yo Es un muffin Más grande Ya no es una madalina Es un bizcocho Que es un bizcocho Que no deja de ser Un postre Que estamos con los postres Ya hasta aquí El nivel de azúcar En sangre Se nos dispara Nos va a faltar Nos vamos a poner Diabéticos ya Nos va a faltar Insulina Y Va a ser Más de lo mismo O sea No me da Mi buena espina Ese Zelda De momento A mi Nada de lo que He visto Me ha gustado Es cierto Que los otros El trailer Ha estado bien Pero tampoco ha sido Nada del otro mundo Me gustó más El trailer De God of War Si os digo la verdad Y muchos de los trailers Del E3 Del 2016 Me ha gustado mucho más Mucho más Que el Zelda El Zelda lo único que ves a La princesa llorando Y tal Y te da la espinita De Ay Dios mío Y te entra un poco de nostalgia Pero es nostalgia Al fin y al cabo No es por el propio juego En sí ¿Vale? No es por el propio juego Ni por la temática Ya veremos Ya veremos Me gusta el rollo De las ruinas De los robots De esas ruinas Que se mueven Y tal Pero Me da muy mala espina Entonces tenemos Un Zelda Del que parece vacío Del que parece Que va a ser mover rocas Y unas cuantas mecánicas Y va a ser Muy muy simple Va a pecar De ser demasiado casual Por lo tanto ¿Para qué nos haces vídeos Con jugadores hardcore Si son los primeros Que se van a aburrir Al jugar al nuevo Zelda? Porque vamos a ver Qué elementos Tiene ese nuevo Zelda De hecho Para mí Mi favorito Sigue siendo El mayor a más Y no fue un concepto Que a la propia Nintendo Le gustase El juego A ver Es que No sé Nintendo tiene que abrirse Tiene que dar cabida A que diferentes ideas Se acojan Bajo la misma empresa Si no da esa variedad A la consola Si no da esa variedad En el catálogo Si no da esa variedad En la forma De hacer juegos Y si no gana Conocimientos De hacer juegos Un poquito más potentes Y no digo por potencia Sino potentes Me refiero A profundo Complejidad A sus juegos ¿Vale? Si no hace eso Por sí sola Es imposible Que Es imposible Que Nintendo Consiga más Las demás compañías ¿Cómo lo logran? Pues básicamente Porque tienen apoyo De De First party De Otras desarrolladoras Grandes Y mueven Gran cantidad De gente Y son compañías Grandes Pero Nintendo Está sola Y Nintendo No la saques De Ni Mario No la saques De Plataforma No la saques De Algo que Ya se le da bien Y para salir De esa zona De confort Pues necesita Romper mucho Nintendo Nintendo Necesita ser Rompedora Y Lo está haciendo A nivel de concepto Pero lo más importante Para mí No es la moto Para mí Lo más importante De Apple No es el muffin Ni es el envoltorio Para mí Lo más importante Es que yo coma bien ¿Vale? Que yo Juegue bien Esa es la idea Y Fijaros Compráis la Nintendo Switch el 3 de marzo Y Ahora tenemos Sonic Maniac Un juego Que oye No está mal Lo tenéis en primavera Y Ya está No es Splatoon 2 Y Te tienes que ir Bueno Muchos juegos indies Que yo lo agradezco Pero ya te tienes que ir Bueno Xenoblige ¿Vale? Xenoblige 2 Y Ya a partir de ahí Te tienes que ir a navidades Son Desde De animidades Desde marzo Hasta navidades Hay Más de 6 meses ¿No? Hay 9 meses O algo así 9 meses Más o menos Un poco menos 8 o 7 meses Con 3 juegos A ver Puede parecer una tontería Pero si lo comparas Con otros juegos Y además son juegos Que apenas tienen Rejugabilidad Si me dices Destinity Si me dices Bueno Destinity es que es repetitivo Pero Si me dices Skyrim O si me dices Juegos Bueno Skyrim Por cierto Está Skyrim Pero es que Lo que yo digo No es un exclusivo Lo que necesita Nintendo Por ejemplo En ese aspecto Es un Skyrim Exclusivo ¿Vale? Eso estaría genial Estaría genial Para Nintendo Atraería por fin A ese target Ahora ¿Quién está triunfando? En esta generación Que para mí Está siendo un fracaso Por parte de todos Pero ¿Quién está triunfando? Ahora mismo Para mí Bajo mi opinión Lo mismo Que la generación anterior Ganó la Xbox One Perdón La Xbox 360 En esta Está ganando La Playstation 4 Pero por goleada Por goleada Y está ganando A pesar de Algunos fallos Sobre todo Al comienzo De la generación Está ganando Por sus Juegazos Por las grandes Compañías Que la apoyan Y los grandes Exclusivos Que está teniendo La Playstation 4 El último Y mejor ejemplo Que puedo daros Es Nioh Nioh O como queráis llamarlo Ese juego que llevas a un samurái Luchando Que es genial Y todo el mundo está hablando De ese juego Eso es lo que hace vender consolas Si a ti te interesa Vender consolas Porque Nintendo El problema Es que va a tener éxito Vendiendo la consola Y el mal ya está hecho A Nintendo solo le interesa Vender consolas No le interesa tanto Vender juegos Por lo menos eso Me da a mi entender Tiene ya su fanboy Base Que no se quita de la cabeza Que son adictos Al azúcar Que están Muy ciegos Con el azúcar De verdad Están diabéticos Y que no pueden hacer Otra cosa que comer pasteles Entonces Gracias a eso Sobrevive Nintendo Pero Nintendo Si no se dedicara A hacer pasteles Estaría acabada Estaría en la ruina Estaría peor que Sega ¿Vale? En ese sentido Entonces Lo que salva Nintendo Es que lo que hace Es realmente adictivo Cuando tú lo juegas Juegas a un Mario Un Mario Galaxy Mismo Es bastante adictivo Pero no es nada Del otro mundo Es un postre Si tú quieres comer 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 No te vas a inflar De postre Porque es malo Y porque al final Te cansa Te empacha Si quieres jugar Fuerte Pues juegas a un Skyrim ¿Vale? Pero si fuera Lo suyo Sería que fuera Exclusivo ¿No? Un GTA No, un GTA Depende ¿No? De cual Pero Esa es la idea Este es mi videoblog Espero que Que os haya tenido Una idea De los Muffins Haré otro videoblog Hablando Sobre La Xbox Scorpio Va a ser otro fracaso No es porque yo sea Un zombie De Playstation 4 Ni nada Playstation 4 Ha tenido un comienzo Muy malo ¿Vale? Y no soy Y digo zombies Porque a mi La gente que juega A la Playstation La gran mayoría Por desgracia Suelen ser gente zombie Zombies de esos Que van buscando cerebros De los zombies antiguos Porque se ponen a jugar A Call of Duty Y al FIFA Y me parece una pena Porque teniendo Hoy por hoy El mejor catálogo De esta generación Me parece una pena Que la gran mayoría De jugadores De la Playstation 4 De los jugadores Que definen a muerte La Playstation Es para pedir potencia Por gráficos De Call of Duty ¿Vale? Que tiene delito Tiene delito Pero bueno Son zombies En ese aspecto Pero estamos Con los náufragos De Xbox ¿Vale? Que están en tierra de nadie No saben si ahora están Con la Windows 10 Y con Xbox Scorpio Que va a ser De equipos de Scorpio Están pensando Consola más potente Del mundo Consola más potente Del mundo Consola más potente Del mundo Chicos ¿Y qué pasa Con la Xbox One? ¿Qué pasa Con los juegos De la Xbox One? Que llevan Dos juegazos Pero no juegos Doble A O juegos indie No Dos juegazos Triple A Casi acabados Casi acabados Y cancelados Es como si Playstation Cancelara Horizon Horizon Zero Dawn Es como Coger y dispararse En el propio pie No No se está dando cuenta Que la clave De todo esto Es la Es los juegos Y si a Nintendo Le va bien Es porque tiene Adictos al azúcar Tiene diabéticos Ahora le compraron La consola Imaginaros que es un fracaso De generación Igual que la Wii U Nintendo es capaz De darle la vuelta A la tortilla Y venderte La Nintendo Si es un fracaso No le van a poner El mismo nombre Llámalo Nintendo Y Pues ponen La Nintendo Y La ponen a vender Con un marketing Revolucionario Con un concepto Revolucionario Dicen Esto es nuevo Nada tiene que ver Con la Nintendo Y Y vuelven a vender La Nintendo Y Y vuelven a vender Consolas ¿Y qué? De repisa papeles De pisa papeles Tienes las Las consolas De Nintendo Porque prácticamente Para dos o tres juegos Que hay Hoy por hoy No merece la pena Vamos a ver Vamos a ver Cómo es el lanzamiento Lo mismo Yo ahora juego Un gameplay del Zelda Y me tengo que callar Un poquito la boca No lo sé Pero de momento Lo que he visto Lo que he oído Pero sobre todo Lo que he visto Lo que he podido Ver A fondo ¿Vale? Y para que todos Nos entendamos Las especificaciones De la consola La forma de venderlo La base de la consola Que era Que partía De la Wii U Y lo que han hecho Con la Nintendo Nintendo Wii U No tiene No tiene palabras Que por cierto Se me ha olvidado comentar Y ya con esto termino Hace poco ha salido Que Nintendo Va a permitir Que los youtubers Suban contenido suyo Sin que salte el copyright Ya sabéis que Nintendo Siempre ha sido muy estricta Con subir cualquier imagen De sus juegos Porque dañábamos La calidad de sus juegos Bueno Es una excusa Que en una catedral Bueno pues que sepáis Que ese program Es exclusivo Es decir Tú Entre comillas O te eligen a dedo O Pagas tú Para que tú puedas subir Juegos de Nintendo Fijaros que cosa Pero que bueno Que ya se está Abriendo más Vale En teoría Ya puedes Pertenecer a ese program Sin tener que pagar Pero antes Era pagando Cuando tú Como youtuber Si tienes muchos Suscriptores Estás dando publicidad A ese juego Pero es como Una especie de insulto Porque realmente Son solo Lo que pertenecen A su club Exclusivo ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber Imparcialidad ninguna Es decir Nintendo Lo que va a hacer Es como esa gente Que se enoja Y empieza a borrar Comentarios negativos Pues igual Va a hacer Nintendo Con Con los canales Dedicados a Nintendo Switch Eso tenerlo en cuenta Los que no le interesen O no hablen bien De ella Los va a eliminar Se cree que tiene eso Que tiene la posesta Pero el mundo de internet Es maravilloso Y el problema Son los usuarios El mundo de internet Pone en reflejo Me permite Por ejemplo A mí decir la verdad Sobre Nintendo Switch Y sobre muchos Otros conceptos Pero ya se trata De vosotros De los usuarios De en general De todos Que usemos la cabeza A la hora de comprar Que no seamos Tan impulsivos Y que Pensemos dos veces Un poco Antes de De hacer algo Que no pasa nada Por pensar dos veces Dos veces y media Mejor Y ahí lo tenemos Que como sea Aprovechando de los youtubers Riendose en su cara Con los de esos Wistubers Y es para que Lo investigaran La propia Nintendo A la filial De Nintendo España Para ver Que ocurre Que ocurrió ahí Porque eso fue Amigote Amigotismo Total Corrupción Básicamente Que no deberían De haberse tomado Las molestias De hacer el concurso Si ya de primera mano Iban a mañarlo ¿No? A ser un tongazo Pero es lo que hay Esto es un videoblog Quería contarlo Quería decirlo En fin Vosotros decidís Si compráis un muffin Una magdalena Perdón A precio de muffin A precio de cupcake O si decidiros Esperaros hasta Yo os digo una cosa Si a mi me gustaran Mucho 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 los juegos de Nintendo Yo esperaría A navidades Y la compraría Yo esperaría Porque seguramente En navidades Haya un pack Con un juego ¿Vale? Y ya te sale un juego gratis Y esperar seis meses Por un juego Que además No tiene rejugabilidad Y que además No te tienes que spoilear Pues puedes hacerlo ¿Vale? No hay problema Y además Ya de paso Sirve Para ver Que van a sacar El año que viene Con la Nintendo Switch Porque ahora mismo Del 2018 Poco se sabe Me parece que solamente Hay dos juegos Si dos juegos Creo que hay No sé cual era Pero Dos juegos anunciados En fin Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo video En el próximo video Hasta luego ¡Gracias!